Primaria, primaria, primaria. En horas de la mañana de este martes 12 de septiembre se llevó a cabo en la Plaza San José, al centro de Barquisimeto, una actividad denominada Cadena Humana por las Primarias y los Derechos Humanos, encabezada por Creemos Alianza Ciudadana. Hoy estamos aquí en la Plaza San José iniciando esta actividad que la hemos denominado la Cadena Humana por los Derechos Humanos. Bueno, aquí están los miembros de Creemos Alianza Ciudadana, los estudiantes que hoy cierran el Diplomado de Liderazgo Social y Activismo Ciudadano con esta actividad que al llegar a la Plaza de la Justicia realizarán una micro obra de teatro y esa es su tesis de grado. En esta actividad la cerrarán con un acto de una obra de teatro simbólica por la situación que vivimos los ciudadanos en el Estado Lara con cada uno de las violaciones de los derechos humanos y sobre todo promover, incentivar al ciudadano a participar el 22 de octubre en las elecciones primarias. Eso es lo que estamos promoviendo desde Creemos Alianza Ciudadana. Esta es una actividad netamente cívica, ciudadana, pacífica. Hoy nos estamos uniendo en torno a esta Cadena Humana y todos juntos, agarrados de la mano, vamos a participar para exigir nuestros derechos que están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, y aquí estamos. Este es un derecho, protestar pacíficamente, cubriendo o siguiendo los canales regulares desde el punto de vista constitucional. Por último, manifestaron que continuarán realizando actividades como estas para promover la participación en el proceso de primaria, pues afirman es una oportunidad para fortalecer la unidad de los factores democráticos. Enrique Suárez, El Impulso.